Muy buenos días. Amanecemos con el fantasma de un racionamiento de luz, de energía a la vuelta de la esquina, por el bajísimo nivel de los embalses, que ya cayeron debajo del 30%. El operador del sistema energético, que es XM, informa que están esta mañana 29.96, acercándose al 27, que será el límite. Cuando lleguemos al 27, nos apagamos, entramos otra vez, 30 años después del racionamiento de los años 90, otra vez en modo apagón. Ya las termoeléctricas que funcionan, las térmicas que funcionan con carbón, están encendidas al tope. Bienvenidos, esta es la noticia de este fin de semana. A pesar de que lo había negado el viernes, a pesar el ministro de Minas, a pesar de que lo negó el sábado la ministra de Medio Ambiente, sí estamos al borde del racionamiento. Estamos esperando que llueva para resolver el problema de la generación de energía a través de las hidroeléctricas, pero dependemos en este momento de los aguaceros, que pronostica el IDEAM, deberían llegar, deberían comenzar, si estamos con algo de suerte, a finales de esta semana y durante todo el mes de mayo. De no ser así, en algún momento, el gobierno va a anunciar el comienzo del racionamiento. Cuando convocaron ahí una comisión asesora de seguimiento a la situación energética para definir medidas extraordinarias. Bienvenidos, ya les voy a hablar de esta, que es la noticia del momento. Esa comisión la integran el ministro de Minas, la empresa XM del sector privado, la unidad de planeación minero energética, la CREG, que finalmente ya tiene a todos sus comisionados, Ecopetrol e ISA, los expertos del sector, una comisión que no había sido tenido en cuenta durante todos estos meses de emergencia y que hoy finalmente va a sesionar. Van a cambiar el funcionamiento de las térmicas, van a suspender o disminuir la venta de energía a Ecuador, van a afectar el sistema tarifario, tal vez a intervenirlo, o la más drástica, un racionamiento. Son las medidas de emergencia que estudia el gobierno nacional, que por un lado sigue diciendo no, no va a haber racionamiento, pero ya comienzan a contemplar la posibilidad de medidas de emergencia. Solo nos va a salvar que venga lluvia, que venga agua, ojalá. Hoy, de momento, tiempo seco, sigue el racionamiento de agua en Bogotá, turno cinco. El problema es que con las térmicas operando a su plena capacidad, solamente se logra atender casi la mitad de la demanda que existe en el país por cuenta de la energía eléctrica. Cada gota, cada kilovatio cuenta, deberíamos estar en modo ahorro. Por regiones, la situación más crítica está en el oriente del país y en Bogotá. En Santander, esta mañana, hay 44 municipios que tienen que abastecerse con carrotanques, porque los embalses allí, en el oriente, están al 16. En Bogotá, quinto día sin agua. Para la zona 5, los embalses de Chingaza se siguen secando, amanecen al 15.8%, también por debajo del 16, en donde estuvieron la semana pasada. Ya les voy a actualizar también de la situación en el Medio Oriente. Israel e Irán abren a esta hora su espacio aéreo para retomar vuelos. Después de la alerta por los drones, por el ataque con explosivos y misiles, de este fin de semana, lanzó Irán en la operación Promesa Verdadera, con la que atacó con más de 300 armas y 30 misiles cruceros, 120 misiles balísticos, el espacio aéreo Israel, de Israelí, que logró detener con su escudo la cúpula de hierro, que logró detener esa lluvia de drones y de misiles. Ese cúpula de hierro es el sistema de defensa que tiene apoyo de Estados Unidos, que esta mañana, paradójicamente, le está diciendo a Israel, desde Washington, que no lo acompaña en ninguna retaliación internacional. Que eso quiere decir, afortunadamente, el gobierno norteamericano no va a aumentar las posibilidades de una guerra internacional. Israel, por su parte, evalúa cómo responder al ataque, pero los países del G7, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, e inclusive el Papa Francisco, la OTAN, también están haciendo esta mañana un llamado a la calma, a desescalar el conflicto después del ataque de la retaliación de Israel. Todo prendido por un ataque que Irán le adjudica a Israel en la embajada de Damasco en Siria. Mataron allí a un general de la cúpula militar de Irán, y eso es lo que ha prendido la chispa en esta cadena de retaliaciones. Afortunadamente, salido Estados Unidos de la ecuación, parece también desactivar un poco la posibilidad de que se metan Rusia y China. Bienvenidos, tenemos noticias de Colombia y el mundo, racionamiento y operaciones internacionales. En Colombia, el presidente Petro defiende su tesis de la constituyente, no a través del Congreso de Colombia, sino, dice él, recurriendo directamente al pueblo, que no necesita, es la tesis del presidente Petro, que no necesita ser convocado, sugiriendo que lo va a hacer, tal vez, al estilo de Venezuela, como lo hizo Chávez en 1999, o como lo hizo Maduro en el 2017. Dice anoche el presidente Petro, que ese proceso ya arrancó, y la constitución le permite recurrir al pueblo, o que el pueblo directamente, sin convocatorias, puede convertirse en un poder constituyente. A propósito del presidente Petro, hoy es un día clave, porque el Congreso está citado para debatir la reforma pensional, en medio de una muy creciente tensión entre el presidente del Senado y el presidente Gustavo Petro. El presidente del Senado, que dice, no se va a dejar ni insultar, ni manosear por el presidente Gustavo Petro. El presidente termina reconociendo que la intervención forzada a las EPS la venía pensando desde hace meses, que debió haberlo hecho antes, dice él, y que Sanitas, o la nueva EPS, o Canfandi, no serán las únicas intervenidas. Así que está comenzando esta semana muy movida con anuncios del gobierno nacional. El presidente Petro, que también anticipa que el año entrante vendría, o esa es su intención, si se le aprueba el Congreso, una nueva reforma tributaria. Bienvenidos, es un gusto saludarlos. Hoy es lunes, es 15 de abril, es el Día Mundial del Arte. Vamos a hablarles también del atentado en Cúcuta. Fue asesinado el veedor Jaime Vázquez, un periodista cercano al petrismo, dice el presidente Petro. Le pide la intervención, la investigación a la Fiscalía. Había anunciado denuncias por corrupción allí en Norte de Santander. Lo más importante, bienvenidos. Enseguida, el resumen lo preparamos aquí en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. Elías insisten en que la República Islámica no logró su objetivo. Irán afirma que su respuesta fue exitosa y que será aún más contundente si hay una contraofensiva. Los israelíes brindaron su balance del contraataque iraní. Aseguran que las defensas aéreas interceptaron el 99% de los más de 300 drones y misiles lanzados por Irán, entre los que hubo 170 drones, 30 misiles de crucero y 120 misiles balísticos. El jefe de las Fuerzas Armadas de Irán, Mohamed Hessein. En nuestra opinión, esta operación ha terminado, pero si el régimen sionista toma alguna medida contra la República Islámica de Irán, nuestra próxima operación será mucho más grande que esta. Gilad Erdán es embajador de Israel ante la ONU. Este ataque cruzó toda la línea roja si Israel se reserva el derecho legal de tomar represalias. Tras un ataque tan masivo y directo, el mundo entero, y mucho menos Israel, no puede conformarse con la inacción. Defenderemos nuestro futuro. El vocero del Consejo de Seguridad de los Estados Unidos, John Kirby. El presidente Biden, desde el comienzo de este conflicto, ha trabajado muy duro para evitar que se convierta en una guerra regional más amplia. En las últimas horas se llevó a cabo un Consejo de Seguridad de la ONU, en donde el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, pidió por la paz. El Medio Oriente está al borde del abismo. Los pueblos de la región se enfrentan al peligro real de un conflicto devastador a gran escala. Ahora es el momento de desactivar y reducir las tensiones. Ahora es el momento de la máxima moderación. Papa Francisco también pidió por la paz en Medio Oriente. Hago un llamamiento sincero a que se detenga cualquier acción que pueda alimentar una espiral de violencia, con el riesgo de arrastrar a Oriente Medio a un conflicto aún mayor. En medio de una inmensa presión internacional, el Gabinete de Guerra de Israel dio señales de que no va a responder de inmediato al primer ataque directo de Irán sobre territorio israelí. Sin embargo, el primer ministro Netanyahu promete que responderá con calma y determinación. También se conocen nuevos detalles del ataque. Los iraníes le llamaron la Operación Promesa Verdadera y la luz verde la dio el mayor general José Insalami, comandante de la Guardia Revolucionaria Iraní. La Cancillería colombiana expresó su preocupación por la inestabilidad política que atraviesa Medio Oriente tras el ataque del sábado por parte de Irán a territorio israelí. Colombia solicita acatar las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y a la Comunidad Internacional para emprender acciones hacia la paz, incluida la convocatoria a una conferencia internacional en esa región. El gobierno convocó a una reunión de urgencia de la Comisión Asesora de Seguimiento a la Situación Energética para evaluar la situación del país debido al crítico nivel de los embalses. Hay alerta porque en sus mínimos históricos se encuentran las reservas hídricas del país. 29,96% es la ocupación que tienen los embalses en Colombia para generar energía y las medidas a tomar deben ser urgentes. El gobierno nacional ya le solicitó a las generadoras de energía térmica utilizar la máxima generación de energía posible para evitar riesgo de desabastecimiento y que no exista crisis en la seguridad energética. Susana Muama es ministra de Ambiente. En este momento en el país las termoeléctricas están trabajando a full y esperamos poder mantener ese balance y el Ministerio de Minas y Energía lanzará las cifras oficiales de cómo estamos para la semana que viene. Viene en Bogotá hace tres años la empresa de acueductos y alcantarillados de Bogotá viene observando sin contarlo que los niveles del envase de Chingaza venían estructuralmente disminuyendo porque no se hizo nada había un tiempo porque no se informó a la opinión pública porque se ocultó. De esta manera el presidente de la República Gustavo Petro responsabilizó al acueducto de Bogotá por los bajos niveles del embalse de Chingaza No estamos haciendo lo suficiente para el ahorro de agua y el embalse de Chingaza sigue disminuyendo el distrito no descarta medidas más drásticas El domingo a las 8 de la mañana finalizó el tercer turno en donde se gastó 16 mil litros de agua por segundo hoy inicia el 5 a las 8 de la mañana en donde se encontrarán 5 localidades y 614 barrios La Procuradora Margarita Cabello abrió investigación disciplinaria contra el Ministro de Minas Andrés Camacho por no acatar la orden de hacer respectivos los nombramientos en la CREC Hemos acompañado una acción de cumplimiento que ordenó que se hicieran los nombramientos en propiedad y no obstante el señor Ministro sigue informando que no ha podido encontrar a los técnicos especiales para poder hacer los nombramientos en propiedad Así respondió el Ministro de Minas No, creo que le tocó a la Procuradora estudiar un poquito más La nominación la hace Presidente La Procuradora está cumpliendo su tarea y pues las investigaciones se avanzan se dan El presidente Gustavo Petro concedió una entrevista al canal RCN y allí habló sobre la propuesta de la Asamblea Nacional Constituyente y respondió si lo haría por la vía de un decreto o un estado de conmoción interior tal y como lo han sugerido algunos sectores políticos pero en todo caso se detiene de la población Claro, le reitero no saltándose el procedimiento que dice la Constitución no a través de una emergencia no a través de una conmoción Los invitaría a que miraran menos la forma que el contenido Las formas legales y constitucionales son importantes pero sin contenido no hay forma Los senadores Antonio Correa Julio Chagu y Julio Alberto Elías Córdoba y Juan Carlos Garcés presidieron la reunión con varias EPS y el Ministerio de Salud que terminó con el anuncio de que varias de estas entidades querían transformarse en gestoras de salud y vida Antonio Correa es senador y una de las personas que apeló la decisión del hundimiento Desde este sábado 13 de abril comenzó a regir el ajuste en los precios de la gasolina y el ACPM en el país El incremento fue anunciado por el Ministerio de Minas y Energía y sin embargo el Gremio de los Transportadores asegura que el Ministro de Hacienda incumplió su palabra Habla Henry Cárdenas presidente de Fede Transcarga Así que vemos como falta de palabra del Ministro Bonilla porque él mismo dijo que no iba a subir el combustible sino que hasta que se sentara con nosotros los transportadores Alias Iván Mordisco se refirió a la fractura que hay en las disidencias de las FARC frente al proceso de paz con el gobierno En las últimas horas Mordisco respaldó a los frentes del Cauca que son los que no han ido a las últimas reuniones de la Mesa de Diálogos de Paz Un acuerdo con las autoridades indígenas civiles y comunitarias en el Oriente caucano que permita el reconocimiento mutuo y encontrar caminos para interlocución La equidad cerró la fecha 16 del fútbol profesional en Colombia con victoria 3x0 sobre Alianza en Valledupari llegó a 29 puntos siendo el tercero en la tabla y confirmándose como uno de los clasificados a cuadrangulares tras Tolima y Bucaramanga que son primero y segundo respectivamente El grupo de los ocho lo cierra América de Cali que empató con el Cali en el clásico Valle Caucano en Palma Seca tiene 23 la Mechita Millonarios que ganó agónicamente frente a Pasto de Visita le pisa los talones con 22 unidades y mantiene viva la posibilidad Estás escuchando Blue Radio